ustedes han visto mí estarán a un vídeo que yo me estoy poniendo a dos cosas no verdad pero eso no significa de que no te habrías hecho algo claro no 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 se está haciendo la en la cara que se hizo en el rostro de esta pared la cara doctor es verdad estilo carita de marciano perfilamiento facial lo tenemos en termaglan hace que se pegue la piel al huesito y la carita se vea más afinada que vaya la papada y entonces la carita se ve chiquitita cuando ya comienza a caer de los cachetitos eso ayuda también yo no puedo tolerar y me imagino que este el rocío pozo tú tampoco como directora de la academia y amigas que melissa ha mentido a su público ha mentido porque tú has preguntado si es cáncer ha sido cáncer se ha hecho todo pero no ha sido cáncer ella vino con la paleta de dinero y me dijo quiero todo una pregunta para usted si es que no ha sido cáncer porque usted ha divulgado las imágenes porque yo le di permiso porque porque le pregunté le pedí permiso pero miguelito por lo visto armando yo pensé que éramos una familia de verdad no pero a la próxima les traigo pero mientras ustedes saben que el doctor sigue inyectando algo en la cara que es oye vamos mañana a hacernos todos recuerden como les repito las enzimas biológicas la marcación facial y las enzimas no solo se usan para la marcación facial para las bolsas de ojeras y para la fibrosis la fibrosis después de una lipo como sale ahí con melissa le hicimos las enzimas le pusimos las enzimas en la fibrosis y luego le pasamos para la paratología y en seis sesiones se desaparece y a la próxima les digo a alguien de producción que también se hizo enzimas no, no cuenta eso después le digo, después le yo le cuento te cuento lo que me he hecho te cuento a que meli cuente me han puesto encima bueno mi cara siempre ay ya meli hice ese cuento y yo no te lo creo no te ha sido estás poniendo acá que te estás haciendo señora Yanet pero es mi primera sesión son cuatro sesiones claro no, pero melissa no, son seis son seis ah, son seis claro pero para mi cara y su hermana seis seis melissa, perdóname pero toda tu platita que ha ganado en dos hermanas te la vas a gastar claro, por ejemplo no, hay que invertir hay que invertir doctor, por ejemplo para dos o seis sesiones por ejemplo Macarena Gastalo tiene una carita de ese tamaño no, tú necesitas más dos sesiones dos sesiones ah, es depende por ejemplo Mariela, en cuántas sesiones o sea, para mí no, no, no Mariela cuatro 36 sesiones no, no, no oye, eso es de la máquina melissa, esto duele porque dos no, la verdad te cuento yo fui bueno, desde la otra vez que vino el doctor yo dije ay, yo quiero porque esta papadita de aquí que tengo y creo que tenemos todas las mujeres y ya, tengo 31 años uno va creciendo ¿no? entonces yo dije quiero que se me pegue esto aquí todavía no está al 100% obviamente pero doctor, ayer me dijo que se me iba a hinchar un poquito y yo la verdad ya me he visto divina esta regia carita de marciana soñada estoy soñada y miren por favor para los que luego dicen que filtro está sin filtro es un video aparte mi primera ojo que es mi primera yo te voy a decir una cosa melissa ya si te sacas esta papadita y hasta las cuerdas vocales se te van a decir no, porque yo no te veo nada yo te veo regia no, pero para televisión